Bien, trabajando con formatos, ya que en el momento en el que trabajamos con una imagen, pues es importante saber en qué formato estamos trabajando, estamos trabajando con el formato JPG, es decir, es un formato que tiene pérdida de calidad, pero que es el formato que prácticamente siempre viene por defecto con las cámaras de fotos digitales, yo en este caso acabo de hacer una fotografía con la cámara de un teléfono móvil y por tanto, pues quieras que no, estos teléfonos móviles guardan las imágenes en formato JPG. Por una parte estamos viendo que tenemos el parámetro de los píxeles que la imagen tiene de anchura, vamos a acercarnos de nuevo, alejarnos de nuevo, esto quiere decir que esta imagen tiene 4032 píxeles por 3024, eso quiere decir que aquí arriba hay 4032 y aquí en vertical hay 3024 píxeles y esta imagen ahora mismo está guardada, está grabada, digamos, en formato JPG. La pregunta que puedo hacer a continuación es, bueno, ¿el formato de la imagen es correcto o no es correcto? Es decir, ¿una imagen de 4032 por 3024 es una imagen correcta o no es una imagen correcta? Bueno, pues la pregunta, la respuesta, mejor dicho, es que depende, depende para qué queramos esta imagen. Entonces, a continuación, a lo largo de este material formativo, vamos a ir poniendo diferentes ejemplos de para qué querríamos utilizar fotografías. Hay una infinidad de cosas que podemos hacer con Photoshop, pero vamos a ver diferentes, digamos, vamos a ver, vamos a ver diferentes cosas que podemos hacer con un programa tal y como por ejemplo, Adobe Photoshop. Bien, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, consiste en trabajar, a ver un segundín que estoy abriendo, aquí, vale, abriendo un listado de cosas que podemos hacer, bien, entonces una de las cosas que podemos hacer es realizar creatividades para redes sociales, es decir, algo que podemos hacer con Photoshop es crear imágenes, crear vídeos incluso también para redes sociales para realizar promoción desde el punto de vista del marketing digital. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y esta imagen es correcta o no es correcta para realizar ese tipo de elementos de elementos de marketing digital? Bueno, pues vamos a sacar un momento, vamos a ver por aquí, vamos a sacar un momento Google Chrome, vamos a verlo y vamos a buscar algo como Social Media Sizes y pues no sé, 2020, 2021, 2022 incluso, vale, vamos a buscar, por ejemplo, en imágenes que hay un montón de parrillas como estas que estamos viendo, hay un montón de ellas, que nos dicen un poco cuáles son las medidas correctas para las redes sociales, por ejemplo, si cojo este ejemplo y no es el único que es bueno, hay un montón de ejemplos buenos de plantillas en internet, pero nos dice que si quiero trabajar para Instagram, pues en ese caso el tamaño es el tamaño es 320x320, vale, esto es el profile foto, la foto de perfil. Si quiero Facebook es 170x170, Twitter es 400x400, LinkedIn es 400x400. Landscape, es decir, poner contenido en modo apaisado es 1080x500, Facebook es 1200x130, Twitter es 1024x512, LinkedIn es 1200x627, en modo retrato son otras resoluciones, en el caso de Twitter no aplica, en modo cuadrado, pues es esto que estamos aquí, en modo stories, así que la idea es la siguiente, ahora que tengo esto en la pantalla puedo comparar un poco la imagen que tengo con los tamaños para creatividades en redes sociales, entonces tengamos en cuenta que la imagen que tengo ahora mismo es de 4032x3024 y esa imagen es bastante más grande que el más grande de los tamaños que puedo encontrar en cualquiera de los medios sociales, esto quiere decir que si mi imagen, la imagen que he hecho, la fotografía que he hecho es más grande que cualquiera de esos tamaños, no tengo un problema, no tengo un problema desde el punto de vista en el que, digamos que mi contenido está salvo, no tengo una foto demasiado pequeña, siempre vale la pena tener una foto muy grande para luego hacerla pequeña, que tener una foto demasiado pequeña, porque luego hacerla más grande, pues ya veremos que no da el mismo resultado. Ahora a continuación, por tanto, lo que quiero es crear una serie de proyectos y dentro de estos proyectos voy a poner por aquí todos los tamaños de social media sizes, pero creados en Photoshop, voy a crear una serie de plantillas en Photoshop para asegurarme que siempre que quiera hacer una creatividad para medios sociales, voy a tener una plantilla preparada.